Quiero al equipo y a los actores en el barco dentro de una hora. No, Carl, no puedes hacer eso. Es que el estudio nos obliga a adelantar la salida. No es ético. ¿Y qué harán? ¿Denunciarme? Pues a la cola, no dejaré que se cargue mi película. Tenemos tres horas. O encontramos a otra protagonista o estamos perdidos. En esta ciudad hay miles de actrices en paro. En alguna parte hay una mujer que ha nacido para hacer este papel. Una mujer que viajará al corazón de lo desconocido. Hacia un encuentro fatídico. Que lo cambiará todo. Ha llegado a mis manos un mapa. Es de una isla inexplorada. Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. ¡Un muro! ¡Ahí delante hay un muro! Hasta ahora. Allí rodaré mi película. Anne, ven conmigo. Quiero hacer algunas tomas de prueba. La chica está horrorizada. No aguanta la mirada. ¡Grita, Anne! ¡Grita con toda tu alma! El gran angular nos servirá. Se han llevado al... ¡Señorita Darrow! ¡Detrás del muro! Carl, ¿qué ocurre? ¿Tú has visto algo? ¡Ah! 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 ¡Gracias!